Tal y como expone la serie Luis Miguel, la serie, el papá del sol de México si era abusivo, así lo reiteró Andrés García en entrevista con el programa Ventaneando. A él no le importaba nada, él era abusivo, y, se aprovechaba de todo el que podía, no trataba bien a Luis Miguel, contó el actor mexicano. Pero Luis Miguel salió adelante a pesar de todo porque el papá así se las hizo todas. A mí me hizo dos para la segunda que me hizo le dije, hasta aquí llegamos. Pero el pobre Mickey se las tuvo que aguantar todas hasta que se pudo zafar de él. Según expuso García, Luis Miguel fue la salvación de su padre, él siempre tenía problemas económicos por una razón o por otra. Tampoco le preguntaba por qué no tenía mucho trabajo, contó. Luis Miguel viene a ser la salvación de su papá ya que él comienza a ganar y a producir dinero, quizás por eso se aferró tanto el papá a Luis Miguel. Suscríbete a nuestro boletín García aseguró que fue él quien presentó a Luis Miguel al público. No lo pusieron así en la serie no sé por qué, me quisieron quitar ese crédito pero ahí está el video original. Tras ser cuestionado sobre el dinero que Luisito reyurtó de su propio hijo, García expresó, mira, yo sé lo que pasó con ese dinero pero prefiero que se los diga a Mickey. Me imagino que se los dirá en la serie porque veo que por ahí camina. Luis rey, dejó a Mickey sin ningún centavo cuando, ya, había ganado millones y se suponía que era mitad mitad. Lo dejó sin nada. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!